Gracias al mayor de la policía, al coronel Quesada, porque vino y nos apoyó. Fue una cosa pacífica que le hicimos. Ya nosotros nos vamos a marchar, pero queremos que a ver todo el mundo nos resuelva, porque ahora fue pacífica. Pero si no nos resuelven, no va a ser pacífica. Y lo sentimos, pero vamos a tener que echar para adelante. Nosotros somos víctimas aquí de los atracadores. Nosotros frenamos ahí, nos han quitado los motores. Y tú sabes que esto es un peligro para cualquiera de ustedes, sea nosotros como ustedes, como el coronel, como todo el mundo. Porque vino uno y me señaló, que se llaman El Vale, que yo era cabecilla de la huelga. Aquí nos están haciendo huelga. Aquí lo que nosotros estamos haciendo algo correcto, porque algo nos está agraviando a nosotros. Eso es cuando. Cuando van a traer un recluso del palacio a la cárcel, nos traen a una velocidad demasiado alta. Y nosotros tenemos que tirarnos casi en el hoyo, porque ellos nos reducen la velocidad. Entonces, eso es un problema. Aquí hay muchas instituciones públicas de gobierno, corazón y la cárcel. Eso es un problemita, eso se resuelve rápido. Pero ayuden a ir. Gracias. 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 Gracias.